... Muy pero muy buenos días chicos, estamos a 20 de marzo 2017, apenas 9 y media de la mañana, 50 kilómetros recorrido de la salida de la ciudad de Quito acá en Ecuador. Vamos ahora a avanzar con precaución porque, bueno, estamos con lluvias muy pero muy intensas, no solo, digo, el problema no es tanto acá en Ecuador sino en Perú, está muy pero muy complicado, estamos cambiando constantemente la ruta, si vamos por la costa o vamos por la sierra y acabamos de hacer justamente ahora un nuevo cambio por una persona que nos interceptó y muy amable, nos recomendó tomar la costa a pesar de que supuestamente, bueno, está más complicado. Bueno chicos, esta es una bitácora, es la quinta bitácora, pero en realidad vamos a juntar algunos días, porque ustedes sabrán y me van a entender, miren nada más adelante que tenemos una montaña nevada preciosa entre las nubes, que bonito eso, bueno, vamos a juntar y hacerlo lo más rápido, lo más cortito posible, los gastos que tengo todo anotadito, esta noche cuando llegue a algún lugar espero poder hacerlo, editar este video que sería la bitácora 5 y que contiene la información de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Así que vamos a resumir todo, ya se los estoy poniendo ahí en la parte de abajo y con una disculpa, les muestro rápido, rápido un poco la hotelería que nos tocó, lamentablemente en Costa Rica, un hotel que, la verdad nos agarró la noche, cansados y fue lo primero que encontramos, fuimos a uno más bonito, pero estaba económico, pero no había lugar. Este no fue tan económico y la verdad, pues, no es muy recomendable, pero pasamos la noche, con tanto cansancio dormimos. Para llegar después a Panamá, y ahí sí, creo que el hotel era Queen, no sé qué, no, Queen no, era Crown, ¿qué Queen? Crown, Corona, no, bueno, bueno. Este, donde pasamos dos días porque nos quedamos en Panamá, después volamos las motos, este, ya en Colombia, en Bogotá, también nos quedamos dos días porque llegamos, se hizo ya tarde, el día que sacamos las motos, al día siguiente recorrimos un poco el centro de Bogotá, conocimos algo de la ciudad, y luego salimos para Cali, en una ruta impresionante, increíble, no solamente después, este, de, obviamente, dormir en Cali, ya fuimos hacia la frontera, este, ahí les dejo abajo el nombre del pueblo donde dormimos, este, una noche a 300 metros de la frontera, en donde nos fuimos a la noche a hacer prácticamente todos los papeles porque nos dijeron justamente que Ecuador era bastante lento, burocrático y complicado, que fue, por suerte, una muy buena decisión porque al día siguiente nos quedó un solo trámite donde estuvimos tres horas. Bueno, chicos, entonces ya tienen ahí los costos del resumen, como digo, no quiero ser reiterativo, pero rápido, Costa Rica, Panamá, Colombia, y lo que nos queda todavía de Ecuador, porque hoy vamos a dormir todavía dentro del país, aunque son 600 kilómetros a la frontera, no vamos a lograr pasarla. Bueno, chicos, no quiero ser mucho más intenso, ayer pasamos un día, también nos quedamos en Quito, les muestro ahí, fuimos a un par de lugares a la mañana, dimos una vuelta por la parte vieja de la ciudad, y también fuimos a donde está el monumento de la latitud 000, o sea, la mitad del mundo, así se llama, mitad del mundo, y después fuimos a un volcán, también les dejo el nombre de abajo, en donde pudimos ver un volcán activo, que en su cráter viven 100 familias, ya hicieron mediciones, un volcán que está activo, y por riesgo propio las familias saben que pueden correr riesgo debido a que están en constante peligro. Así que bueno, vamos para adelante, les recuerdo, la ruta a partir de ahora, acá en Ecuador, las carreteras son muy, pero muy buenas, así que no nos complica eso más que las lluvias, muy, pero muy intensas, a partir de las 2 o 3 de la tarde, ya hay que tratar de llegar a algún destino, calculo que mañana ya estamos entrando en Perú, y tratar de ir buscando caminos en el momento, porque está muy, pero muy complicada la situación en Perú, lamentablemente con mucha gente fallecida, muchos deslaves de tierra, está muy, muy complicado, las lluvias están muy complicadas, así que bueno, ya lo iremos viviendo más adelante. Seguimos en esta carretera espectacular, pero muy, muy controlada con las fotomultas, así que hay que tener mucho cuidado en Ecuador. Un abrazo chicos, chau chau.